Listo. Listo, Félix, aquí estamos de nuevo. O sea que están haciendo lo correcto, están preparando material para cuando sea requerido y ya está listo. Y para su público, eso está perfecto. Sí, sí, sí. Además que aprovechamos también el tiempo para terminar el disco de Corridos Time, la tercera temporada, y ya tenía retrasado como, yo creo, como más de un año. Pero pues la chona no da chanza. No los dejaba, ¿no? La chona anda con todo. Entonces dijimos, bueno, vamos a esperar que baje un poquito la viada de la chona. Y nada, y nada, y nada. Y ahora que pasó lo de la pandemia, se arranca esto de TikTok y todo el rollo, y todavía no te resurge. Entonces se fue retrasando el disco, se fue retrasando. Pero ahora que tuvimos la oportunidad, nos metimos y lo terminamos. De hecho, terminamos casi Corridos Time 3 y Corridos Time 4, porque grabamos muchos corridos. Entonces yo creo que pronto van a tener por ahí la sorpresa, a lo mejor por ahí en el mes de octubre o noviembre. Ya debe estar el disco completo. Va a salir primero, obviamente, un sencillo. Al mes otro sencillo. Y al tercer mes, yo creo, ya el disco completo. En la tercera temporada de Corridos Time, terminamos esos dos discos y nos metimos a grabar contenido en vivo. Contenido en vivo para nuestros canales y también para los de las que se negocian con empresas, como Video Rola. Hay unas empresas que van a hacer sus posadas navideñas, ya las están contemplando virtualmente. Sí. Entonces también se está manejando el contenido ese, les va a mandar un link a sus empleados y ellos van a poder con ese link entrar al evento en vivo, ¿verdad? Ah, qué padre. Sí, está bien interesante, está bien interesante. A lo mejor si van a tener su posada y de repente todos los empleados ponen en tu computadora, acceden a este link y ahí vas a entrar y vas a poder estar interactuando y inquidiendo y todo el rollo. Ok. Toda la banda. Está padre. Entonces lo que estamos haciendo, pues adaptándonos a esta nueva normalidad. Esperemos que sea momentánea. ¿Conciertos en línea no tienen pensado? Hay uno, hay uno, no tengo todavía autorizado decir, pero es una sorpresa para el Día del Grito. Es lo que me están preguntando aquí Salosa, Laurita, que sí que hay para el 15 de septiembre. Ah, pues hay una sorpresa, hay una sorpresa, el 15 de septiembre. ¿Hay 15 de septiembre? Desde el 15 ya vamos a ver temprano. Ok. Para el Día del Grito va a estar muy, muy suave, va a ser un evento normal de 20, 22 canciones. Ok. Lo que normalmente lleva un evento. Y pues ahí a festejar la independencia de nuestro bello México, en vivo ahora virtualmente. Oye, las fechas, es una fecha tan peleada, ¿no? La del 15 de septiembre y ahora dejó de ser peleada, todavía sigue siendo peleada. Sí. En las plataformas. Yo le preguntaba a Adrián, Adrián, ¿para cuándo hay fechas? Porque he estado haciendo muchas entrevistas para Guatemala, para Honduras. Hemos estado, no hemos estado inactivos, hemos estado inactivos físicamente en los bailes, pero hemos estado, como le digo, terminando los discos, las nuevas producciones, creando contenido para las plataformas, haciendo, atendiendo entrevistas de muchas partes donde está entrando la música de Tucanes, que ya la teníamos comprometida a las fechas, entonces estamos dándole atención a todo ese público y a todos esos medios y a toda la gente. Entonces, yo le preguntaba a Adrián, ¿cuándo nos vamos a reactivar? Y me dice, pues es que hay muchas fechas, todas están solicitadas, pero no hay permisos. O sea, para México, en México no, se canceló todo, teníamos todas las ferias y todo está cancelado. Entonces, en Estados Unidos hay ciertas plazas que ya abrieron y dieron permiso. De repente se confirmaban y ya acercándose la fecha, pues las autoridades quitaban el permiso que no había, que no se podía. No se entiende, ¿no? Por la seguridad. Hubo unas plazas donde sí se trabajó, como lo que le decía, como allá en el estado de Colorado y en Kansas. Pero también vimos que es arriesgado, pues entonces no vale la pena, dijimos, también estarnos arriesgando, arriesgando, arriesgando. Está difícil porque si no trabaja uno no come. Claro. Bueno, pues vamos a crear contenido, a negociarlo con las empresas para que lo transmitan ellos en sus canales y sus portales y toda la onda y así poder tener algún ingreso o igual algún evento como lo está manejando intocable, el drive-in que hacen en los carros. Creo que hay uno, hay uno contratado de Tucana, no sé, me acuerdo bien para qué fecha es, pero buscarle alternativas, ¿verdad?, para no estar inactivos totalmente. Sí, en Anaheim ya va a ser uno recodo. Ajá. El 14, creo que el 14 de septiembre. No, pues así se van a empezar a manejar, o sea, de esa manera y, como le digo, y también los conciertos virtuales, este, por medio de los canales de las empresas, este, y de las radios y toda la onda porque no hay otra opción, no hay permisos y, pues realmente pues hay que cuidarnos, hay que cuidarnos. Nosotros, por ejemplo, yo tengo, pertenezco a un grupo de puros bateristas, un grupo que tenemos, tenemos nuestras plataformas, nuestro canal de YouTube, nuestro canal, nuestra cuenta de Facebook y nuestra cuenta en Instagram, se llama Los Pileros Pelones, Pileros Pelones, en donde son, habemos 28 bateristas, de todos los géneros regional mexicanos, duranguense, norteño banda, norteño con sax y norteño, este, sinaloense. Este, está, pues, un servidor, está René de Intocable, está, este, compa Eric de calibre cincuenta, güero de los huracanes, güerito Ayala de la leyenda, este, checo de los cuates de Sinaloa, está, este, Eric de, 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 de Polo Urias, Tony de la maquinaria norteña, David de los pescadores, eh, Adriancito de Conjunto Primavera, Adrián González de Voz de Mando, eh, Adrián de, de Régulo Caro, vemos muchos, 28, ¿no? Y muchos se reactivaron, se reactivaron en, en, en mayo, y, ah, está también Javier de, de Bronco, un pajavo de Bronco, entonces se reactivaron y, y muchos, eh, salieron infectados de COVID. Sí. Pues René estuvo malo, Tony, Tony de, de la maquinaria, este, Víctor de Inteligencia Norteña, también estuvo malo, Checo de los cuates, Eric y Polo Urias, todo el grupo se, se infectó, entonces, este, Mike de la energía norteña, eh, entonces, dije, no, sacanijo, o sea, hay que cuidarnos, porque está, y unos sí se la vieron difícil, otros estuvieron más asintomáticos, otros más o menos, y otros sí, cargan todavía secuelas, entonces, dije, bueno, si esto se tiene mis compras, en el grupo cerrado de 28 personas, y hay, ocho, nueve infectados, o sea, si nos vamos a gran escala, vamos a terminar saliendo también infectados todos, este, está difícil, está difícil, entonces, yo digo a la gente que, que se cuide, realmente que se cuide, que valore, que se cuide, cuídate tú y cuídame a mí, cuida a los tuyos, o sea, eh. Creo que, creo que la gente se confió, ¿no? Exacto, es lo mismo que, que, que pienso yo, o sea, y no nos cuesta nada, porque realmente, digo, a este, a excepción de que tenemos que salir a trabajar, ¿no? Que, que es una, 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 una prioridad, pero me refiero en las cuestiones de, de, de precaución, pues, o sea, estarte lavando las manos, traer tu cubrebocas, estar la sana distancia, son cosas que, que, que sabemos de siempre, o sea, entonces, pero hay gente que sí, que se, que confió y, y de repente, pues, se ve muy mala y, y tristemente, por ejemplo. Sí. José Luis Ayala de los Bravos del Norte, falleció de COVID, ahora hace poquito, joven de sesenta y cuatro años, y dije, no puede ser, o sea, bueno, está muy joven, está sano, ¿por qué? ¿Y de qué fue? Algo tenía, ¿no? El COVID. Entonces. Se le complicó. Exacto, está muy canijo. Y así tenemos varios, varios conocidos que, ¿qué ha pasado? Ya ves don Lalo. Don Lalo, que quiera Dios y, y se recupere el cien pronto, este, ha estado publicando Lalo Junior, que, que poco a poquito va, va evolucionando su mejoría, pues, ojalá y pronto, porque queremos a ese viejón que, 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 que esté todavía aquí en los escenarios, echando grito para arriba. Sí. También el Tacho. Tacho también, sí, de hecho, estaba platicando hace rato con un, con un colega y me dice, oye, Tacho, está bien malo también. Sí, está malito. Está triste porque le digo, no sabe uno de repente y lo toma a la ligera, entonces, este, de repente vienen las consecuencias. Y las secuelas, ¿van a quedar secuelas en las personas que les, que les afectó fuertemente, sí les van a quedar secuelas? Sí, no, no, de hecho, digo, yo lo he estado viendo con mis colegas de los fileros pelones, o sea, hay uno que dice, nos, nos reactivamos en grabar unos likes y toco tres, cuatro canciones y me siento bien fatigado. Sí. Me siento bien fatigado. Y traigo la secuelita todavía de, de, de lo del COVID. Hay otro de los muchachos que dice, yo me siento, no me siento fatigado, pero cargo una tosecita que todavía no me deja y no me deja y no me deja. Entonces, este, ahí, ahí, van, van quedando secuelas, entonces hay que, hay que cuidarnos. Y tienen que ir a terapia. Entonces, sí, ¿no? Y realmente, pues, es un trabajo también admirable el que están haciendo, pues, todos enfermeros, enfermeras, médicos, doctores, se la están rifando, o sea, de repente yo tengo muchos amigos, enfermeros, enfermeras y parientes, primos, que son médicos, y ustedes que diario tienen que estar con ese rollo y respetas y regresar a la casa todavía con hijos a cañón, digo, está muy difícil, o sea, respetas para todos. Acá, acá hay un enfermero que yo conozco, trabaja en el seguro, y le digo que si no se ha contagiado, dice, gracias a Dios, no, dice, me cambiaron a otra zona, no estoy con la gente contagiada, pero sí me meto a las operaciones de la gente contagiada, pero dice, qué bárbaro, la gente no nos apoya, no entiende, dice, vieras cómo tenemos casos, y me dice, y sabes cómo hemos perdido compañeros, con la irresponsabilidad de la gente. No, sí, está muy triste, está muy triste, digo, como dicen, son héroes sin capa, se la están rifando todos los días, y nosotros que está muy sencillo, simplemente tenemos que cuidarnos, y no queremos hacer caso, entonces, está complicado. Aquí lo vimos, precisamente, o por ejemplo, yo vivo aquí, aquí en San Diego, California, aquí tiene su casa. Gracias. Estoy pegado a la frontera de Tijuana, o sea, si quiero ir para la casa, para Tijuana, o sea, estoy a 15 minutos, y de repente, desde que empezó la pandemia, empezaron las restricciones para cruzar, no cruza nadie con visa de turista, después se extendieron, y dijeron, no cruza nadie con visa de trabajo, simplemente pueden cruzar ciudadanos y residentes, entonces, de las pocas ocasiones que me ha tocado salir para echarle la vuelta a mi papá y así, regreso y hay una cola inmensa de dos, tres horas, bueno, digo, si se supone que la cola se hace porque los turistas visitan el país, ¿por qué hay tanta cola? Si no pueden cruzar puros carros, supuestamente, de residentes y de ciudadanos, es que la gente aquí también, o sea, no entendemos, y se van, se salen, se van a comer, que la gringada se va a la playa o lo que sea, entonces, salió la semana pasada que las oficinas de migración hicieron estudio en las entradas de todos los que estaban, valga la redundancia, entrando al país, y el 60% de las personas salieron únicamente sin causa justificada, entonces, abrieron un, iban a abrir un departamento en la infección secundaria, y todos los que cruzaran, se les iba a cuestionar por la razón que salieron y todo, el que no tuviera una razón justificada, se iba a pasar a segunda, se le iba a poner ahí en el sector de salud, a que le dieran folletos y les informaran que realmente es lo que está pasando, y ese fin de semana fueron tres, cuatro días que estuvo la línea así, y se armaron colas de diez horas, doce horas de cola para cruzar, colas de ocho kilómetros, o sea, ¿cómo puede ser una cola tan, porque los gringos se pusieron totalmente exigentes? Como que la gente se sienten de hoy, y ahora la semana ha estado un poco más relajada, no ha habido tanta cola. Pues ojalá. Realmente está en nosotros, pues, realmente está en nosotros. Si no tenemos que salir, ¿a qué salimos? Exactamente. Hay que quedarnos en casa, cuidarnos y tener mucha fe, pensar que ya esa onda ya tiene que perecer, ya tiene que venir la vacuna, y ya fue una jalada de orejas, una lección de vida para todos. Va a ser diferente, pero pues hay que, hay que agarrar lo positivo, hay que agarrar lo bueno para, para poder, o sea, o sea, reactivarnos a la, a la normalidad. ¿Sí te pondrías la vacuna? Sí, no tengo ningún síntoma ni nada, no, 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 no creo, digo, si no la necesito, ¿para qué? ¿Verdad? Este, si fuera alguna imposición, este, por medio del gobierno, no me afecta en ponérmela, pero como dice, ¿para qué descompongo algo que no está descompuesto? ¿A qué compongo algo que no está descompuesto? Si llega el momento en que esté la vacuna, este, pero nunca me he enfermado, nunca he tenido síntomas y soy negativo. Qué bueno. ¿Para qué, para qué me la pongo, verdad? Es como la de la, la de la influenza, este, yo nunca me la he puesto, pero nunca me he dado gripa, nunca me dio la influenza, ni a gracias a Dios. Entonces, este, yo creo que si no la requirieran o, pero si fuera alguna imposición de gubernamental con el doctor Saludo o algo, no tenía ningún problema en ponérmela, si ellos son los que supuestamente saben, ¿no? Claro. A ver, un saludo a Leonel de los nuevos cazadores y de la gente que se está conectando. Oye, Chito, ¿cómo ves tú la nueva generación de, de estos jóvenes músicos en el norteño? No, una chulada, ojalá, ojalá nosotros hubiéramos tenido esas herramientas que nos da ahora la, 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 el internet, ¿verdad? Este, ahorita ya hay talentos de 5, 6, 7 años y bien prodigios, tocando la batería, el acordeón, el bajo sexto, y yo me acuerdo que yo estaba perdido a tocar el bajo sexto y tenía que poner la oreja en el, en la bocina y cómo le hizo ahí, cómo le hizo y sacarle, ahora pones en YouTube, cómo se toca tal canción y ahí te va diciendo paso por paso, algo así, 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 y ensáyala y ya la pudiste sacar. Entonces, son, son herramientas, este, bien utilizados, pues, son muy favorables. Entonces, yo creo que por eso ha estado surgiendo mucha, mucha, mucho grupo, mucho músico, mucho artista, pero igual, es muy importante saber si realmente es tu esencia o es tu, tu realmente lo que quieres hacer. Hay muchos grupos que se forman y se meten a la musiquiada únicamente, es nomás por andar ahí de, 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 de party, de pachanga, conquistando chamacas y, y sintiéndose como dice la palabra, así, artistas, ¿verdad? Es algo que realmente la música se le debe, no se le debe faltar el respeto de esa manera, de, 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 darles un lugar porque es un arte, o sea, realmente los, los que hacemos música la sentimos y nos metemos al estudio y, y, y creamos algo desde cero. Entonces, se siente muy bonito cuando, cuando es aceptado por, por, por el público, por la gente. Pero de repente se llevan muchos grupos que, a lo menos uno tiene ni la necesidad, ni, pues, ni, ni la pasión, ni, 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 simplemente, pues, quieren andar ahí del pingo en el pango acá, en la, en el artista, entonces ahí es donde digo, bueno, pues, se vale, ¿no? Todo, todo es permitido, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero sí hay mucho, hay mucho grupo que carece de, de autenticidad por falta de, de esos aspectos de, de, de pasión o de, o de necesidad musical o realmente, pero hay muchos que sí son muy, muy talentosos, muy virtuosos, mucho grupo nuevo de esta nueva generación que, mi respeto, soy fan infinitamente de muchos y, obviamente, pues, ahí en, en Sinaloa, digo, yo soy de ahí de Culiacán y hay excelentes, excelentes, este, grupos norteños, jóvenes, que son mis amigos, como, pues, Códice, Código FN, este, Edición Especial, este, quien más está de los chavalos, los Durans, eh, Enigma Norteño, o sea, mucha, mucha nueva generación de grupos, eh, que, de verdad, son muy talentosos, que son, son mis amigos, que los admiro. ¿Y les ves futuro? Claro que sí, sí, no, claro que sí, son, son realmente muy talentosos y sí, les auguro muy, muy, muy bonita, muy bonita carrera, este, y hay muchos que, como le digo, pues, nomás, quieren andar ahí. Echando relajo. Están artisteados nomás para sentirse ahí, que, 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 sentirse importantes o sentirse artistas. Eso no dura mucho, ¿no? Dos, tres años y ya. Rápido, se enfadan, rápido, ahí se ve, es lo que le digo, es que cuando no tienen la necesidad o la pasión, o sea, es que esta carrera no es difícil, digo, es difícil, no es fácil, o sea, son muchos desvendos, o sea, mucha carrilla, muchas, muchos días despegarte de la familia, este, muchos días estar tocando que te queden a deber, que no te paguen, tocar gratis a la, a la radio, o sea, a la promoción y todo el rollo, entonces, este, hay, hay quien de repente quiere empezar la carrera y que al año ya quiere, ya quiere ser Luis Miguel, entonces, muy canijo, lleva mucho, mucho, hay que picar piedra y mucho esperar, o sea, los tucanos de Tijuana se formaron en el 87 y empezaron a, a darse a conocer, conocer hasta el 94, o sea, este, ya siete años después, ocho, ya cuando se empezaron a conocer nacionalmente y de ahí para acá, se siguió trabajando, trabajando, trabajando y, 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 y el, y el grupo sigue, ya tiene, tenemos treinta y tres años, pero igual no fue fácil, igual no fue fácil. Es un trabajo de todos los días. Exacto. ¿Por qué? Porque como lo, porque lo, porque lo, lo que comentamos, si te aflojeras, atrás de, de nosotros hay muchos grupos y a lo mejor unos patrocinados que, que, que vienen y que órale, se ponen guapos con la radio o con lo que sea y, y órale, empiezan a sonar y a lo mejor unos con mucha pasión también, con mucha pasión, este, vienen y con muchas ganas, entonces, uno tiene que estar, eh, continuamente, este, reactivo, siempre estar activo, o sea, no dormirse, estarse, adaptándose también a las nuevas, a las nuevas, este, plataformas y todo el rollo, porque, pues, se me hace que el mundo viene avanzando como a la mil por hora. Sí, muy rápido viene, muy, muy rápido. Oye, Chito, y este, a ver, te acabas de hacer tú ciudadano, ¿verdad? Yes, ma'am, yes, ma'am, sí, me acabas de hacer, tengo, tengo una semana de American Citizen. ¿Eso era tu sueño? Sí, viéndole, viéndole, obviamente yo soy mexicano hasta las caches, ¿no? Cien por ciento, es mi bandera y siempre hacer un país México. Sí, pero, eh, hay que ser realistas también en el sentido de, este es el país de las oportunidades, aquí vivimos, aquí está la empresa en la que trabajo, este, aquí está la familia, aquí nacieron mis hijos. Entonces, este, ¿de qué manera, de qué manera, pues, tener un poco más de derechos en un país que nos intuyo, pues, obviamente, cumpliendo los requisitos para ser ciudadano, para poco a poco sumarnos y ser más latinos en este país, y que valga más nuestra voz y nuestro voto, porque ya siendo ciudadano americano ya podemos votar. Entonces, este es un país de oportunidades, es un país muy bonito, un país que hay democracia y que, en el que el voto cuenta, el voto cuenta, entonces poco a poquito vamos siendo más, vamos siendo más, entonces, este, siempre, siempre con la, con la misión, pues, obviamente de, de luchar por, por una reforma migratoria para todo el que está indocumentado, para que, para que, obviamente, eh, se acomode alguna, algún plano, alguna, alguna reforma más a favor de ellos, que realmente, pues, estar en este país por el sustento de su familia, queriendo salir adelante, entonces, si se pudo dar la oportunidad de podernos hacer ciudadanos y ejercer nuestro voto, pues, obviamente, había que aprovechar la oportunidad y, y obviamente, también un, un poco de seguridad de decir, bueno, no sabes qué es lo que pasa con este presidente que, de repente, ha sido muy controversial, de repente nos quiere quitar a todos la residencia y vámonos, pues, ya siendo ciudadano, pues, aquí ya no me deportan nunca, ¿verdad? Entonces, ya, 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 ya me puedo quedar aquí o me puedo ir a vivir a donde yo quiera, este, este, entonces, es un orgullo, es un orgullo y, obviamente, es un mucho agradecimiento por el país que está dando esta oportunidad, eh, y, de verdad, este, pues, me siento muy emocionado y toda la onda porque, eh, te da, te da más paz también, te da más paz, sientes una, una, una sensación de, de paz y, y, y de mucha satisfacción el saber de que también ahora ya voy a ser parte, como digo, de la, de los votos, de las elecciones, de, 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 de líder de, de este país. Sí. Sí, obviamente, pues, obviamente, siempre enfocados en, 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 en nuevas, nuevas opciones, en mejores opciones, de nuevas reformas o nuevos cambios para, para todos nuestros paisanos que emigran aquí al país en busca de, también de oportunidad. Nosotros entramos aquí legalmente, trabajamos con visa de trabajo, visa de trabajo, este, nos hicimos residentes y ahora nos hicimos ciudadanos, entonces, pues, hay que tratar de regresar también a que, para toda la gente que no tiene esas oportunidades, tratar de contribuir y estar a favor de ellos. Oye, Chito, ¿tú nunca has sufrido racismo allá? Claro, eso se vive, se vive. ¿Sí te ha tocado? Siempre, desde el hecho de que, eh, no es tu país, obviamente, pues, ya eres ajeno, ¿verdad? Eh, es triste que haya, como yo digo, como yo digo, no toda la gente de color, todos los afroamericanos, son delincuentes. Ah, no, claro. No todos los, la gente blanca, este, es racista. O sea, no toda la gente que haya latinos o vienen a explotar a mi país o lo que sea. O sea, la ignorancia viene en todos los colores. Claro. Porque he sentido racismo de afroamericanos, de mismos paisanos. De mismos latinos. Que ya están aquí, igual, y de americanos. Y también he tenido muchas muestras de mucho apoyo y de mucho cariño, como le digo, tanto afroamericanos como americanos como latinos. Entonces, este, el racismo lo hacen también, este, la misma gente, no sé, que no es feliz, o no sé, o no se siente plena, o no se siente hallada. Sí, se siente inferior. Exacto, porque cuando nos tocó ir a Monte Carlo, Mónaco, este, me dio mucha alegría, mucha alegría que estábamos en el lobby del hotel, después de todas las ceremonias y todo el rollo, y obviamente, pues, Monte Carlo, Mónaco, es un principado allá en Francia. Entonces, este, había gente de todo el mundo, y estaban unos italianos, y unos ingleses, y todo el rollo. Y ya con nosotros, ¿de dónde eres? Ya, de México. Y ver, ver lo que quieren a los mexicanos, los europeos, a ver a lo que los, dije, bueno, me sentí mal, que dije, bueno, este que es el primer mundo, el antiguo continente, y que estamos súper lejos, y adoran, aman a México, nos mandaron una ronda de cervezas, un italiano nos mandó una ronda de tequilas, porque éramos mexicanos, y, y, oh, amamos México, me encanta, cuando tuvimos vacaciones, visitamos Acapulco, visitamos Los Cabos, y la gente, la comida, de todos los colores, este, eh, me sentía muy orgulloso, preferían que les hablara en español, a que les hablara en inglés, los, tanto, los franceses, los italianos, entonces decían, wow, o sea, este que está tan lejos, y Estados Unidos, que es nuestro hermano, estamos pegados ahí, y sufrimos de, de ese, de repente, ese resismo, la gente, es gente, como dice usted, es infeliz, inconforme, que se hace menos, este, nosotros, lo digo, nunca, yo nunca me he sentido más que nadie, ni menos que nadie, ni el color de la piel, ni el sexo, ni, ni la tendencia, tampoco, preferencia sexual o algo, nunca me ha hecho mirar diferente a una persona, a nada, absolutamente. ¿Cómo se logra mantener la humildad cuando estás en el éxito, y permaneces en él? Pues yo creo que, pues que sí somos, realmente, o sea, no estamos actuando un papel, realmente así somos, así como, mira usted aquí, así soy yo, me arranco hablando, me arranco hablando, y no paro, y no paro, este, nunca sentirse, le digo, más que nadie, ni menos que nadie, yo pienso que todos somos iguales, más que un diferente trabajo, todos somos hijos de Dios, este, yo me siento muy orgulloso, no sé, de quien soy, de mi familia, de mis raíces, este, de mi gente, de mi pueblo, o sea, entonces, yo creo que eso siempre me ha mantenido muy, muy, muy ubicado, este, nunca he pretendido, como toda la gente me gustan las cosas buenas y finas y todo el rollo, pero, eso, digo, nunca he pretendido ser más que nadie, ni robarle a nadie, ni afectar a nadie, ni si de alguna manera he podido contribuir en ayudar a alguien, poquito, mucho, he tratado de que, de que, ya que sea, este, yo creo que la palabra éxito es muy bonita porque es muy padre, por ejemplo, para mí, ir a muchas partes de México, de Estados Unidos, del mundo, y de repente ver una foto mía pegada en los postes o en una barda o algo, y ver que la gente quiere ir a vernos, a saludarnos, entonces, este, yo, bueno, yo quién soy para que, porque le tenga esa devoción o qué rollo, ¿verdad? Este, fuimos a, una vez, a un poblado de Chiapas que se llamó Chuc, que está en puro medio de Chiapas, y llegamos a unas piezas patronales ahí, y me sentía como los viros, o sea, la gente llegaba y te decía, te puedo tocar, claro que si venga para acá, dame un abrazo y todo el rollo, o sea, este, no sé, yo creo que siento también muy agradecido, también siento muy agradecido, porque realmente, si no fuera por la gente, no fuera por todos, también ustedes, los medios, todos los que nos, que le hacen saber a la gente lo que andamos haciendo y todo, realmente no fuéramos nada, fuéramos como, no, 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 no nada que insignificante, sino no fuéramos la persona conocida o el éxito que tiene la agrupación, este, entonces, yo creo que también tiene que ver mucho el ser, ser agradecido siempre, y eso también te mantiene bien ubicado, no sentirte más que nadie, ni menos que nadie, ser muy agradecido, y también tiene que ver mucho, pues, la familia, ¿verdad?, la educación que nos dieron nuestros padres, a mí siempre mis papás me educaron ser respetuoso, este, o sea, buenos valores, este, siempre ser, digo, agradecido, respetuoso, siempre pedirle a Dios, este, siempre ser un hombre de fe, de sueños, y, y siempre, pues, tratar bien a mis semejantes, a la gente, o sea, portarse, portarse bien como uno debe ser. Sí, sí, y, y es que ustedes son muy sencillos, yo me he tocado coincidir con ustedes en algunos eventos, y, y todos son igual de sencillos, desde Mario a tú, Servín, todos son muy sencillos, mira, un saludo para Germán Montero, te manda saludos, chico. ¡Ay, compa Germán! ¡Un abrazote, compa Germán! Hace ratito que no nos vemos, una chulada, mi compa Germán, de verdad, un abrazote, compa, espero que esté muy bien, este, usted y toda la familia, y ojalá, pues, pronto, pues, nos podamos ahí coincidir en, en algún evento, vale, un pinche abrazón, a Malón. Oye, oye, ¿cómo te haces? El, lo estaba, una vez me lo platicaste, creo que donde fue, en Guamuchil, en el, en el carnaval de Guamuchil, que me soltaste, que me estabas platicando, ¿cómo iniciaste esta colección de tenis? ¿Cómo te hiciste coleccionista? Que terminaste siendo un coleccionista, mejor dicho. Sí, pues, está muy chistoso, eh, yo siempre he sido muy fan de los deportes, o sea, eh, desde que también estaba en la escuela, en la secundaria, jugaba deporte, en la prepa también, jugué amateur, béisbol, fútbol americano, entonces, este, desde que estaba en la secundaria, que fue la época fuerte, fuerte, de, de, de los toros de Chicago, de los Bulls, pues, tu jugador estrella era Michael Jordan, entonces, era, pues, era mi jugador favorito, entonces, eh, en ese entonces, él firmó con Nike, para, para, para tener sus tenis personalizados, y salieron unos tenis, pues, muy bonitos, y, ah, pues, me, me, a mucha gente, obviamente, le gustaron, y yo tuve la oportunidad de comprarme los primeros en el, en el 88, me acuerdo, y cada año empezaron, siguieron saliendo, siguieron saliendo, en el 89, en el 90, en el 91, y, obviamente, ya Michael Jordan, con todo el marketing y todo el rollo, pues, acaba, acaba como, este, tres pares de tenis al año, uno para el uniforme de casa, uno para el uniforme de gira, y uno alternativo que tenía él para combinarlo con cualquiera de los dos, cuando quería cambiar, ya en un futuro después, ya fueron sacando ediciones, que, del colegio, que de las olimpiadas, y bla, 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 pero, entonces, yo empecé a coleccionarlos, los usé, pues, todo lo que fue, eh, la secundaria, 88, 89, 90, la prepa, 91, 92, 93, yo creo que el 94, fue el último que utilicé, de comprarlo seguido, año tras año, año tras año, entonces, pues, ya, entrando a la universidad, pues, ya era más de zapatitos, y toda la onda, pero igual me gustaban, y, pues, de repente, eh, iban saliendo un que otro zapato, y, y, y no compraba, eh, nacieron mis hijos, y siempre los cargaba con tenis Jordan, y todo el rollo, entonces, este, pasó que ya muchos años después, cuando Michael Jordan se retiró del, del básquetbol, este, ya, o sea, él terminó su carrera en el 98 con los Bulls, eh, se retiró, y en el año 2000, regresó a jugar dos años con el equipo de Washington, y todo su sueldo, él lo, él lo, lo destinó a las víctimas del 9-11, cuando pasó esto de las, de las Torres Gemelas, él regresó a trabajar dos años, y su sueldo lo, 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 lo donó, lo donó a las víctimas del 9-11, entonces, este, obviamente, pues, ya después de, después de jugar esos dos años, siguió como empresario, y, ya, con su marca de, de, de zapatos, de ahí, junto con Nike, y, este, empezaron a hacer los retros, empezaron a sacar otra vez, el par que usó Michael Jordan en el 85, el par que usó en el 86, el par que usó en el 87, y yo cuando me di cuenta... Qué negociazo, ¿no? Están saliendo los tenis retros del Jordan, dije yo, de los años pasados, entonces, me acuerdo que en el 89, y se les voy a contar esta historia, que es el zapato que más me gusta, el Jordan 4, que salió en 1989, este, ya ven que le digo que salían tres pares, uno, uno de gira, uno de casa, ni un alternativo, entonces, pues, yo, yo ya tenía mi, mi, mi estrategia, yo, siempre, verbiaba a mi apá, y le decía, apá, si saco puros dieces, puros dieces, en, en este periodo, me compro unos tenis, órale, ya está, pues, ya sabía que ya tenía los puros dieces, ¿no? porque, digo, me iba bien en la escuela, entonces, me acuerdo que eran caros, eran caros, porque en el 89, hablar de un tenis de 120 dólares, pues, era, buena feria, entonces, no, pues, me dio mi apá los 120 dólares para comprármelo, pero yo, había estado ahorrando, todo lo que me daban para la escuela, y lo que me daban los domingos, y toda la onda, para comprarme el blanco, generalmente, siempre era uno blanco y uno negro, para tener los dos, para tener los dos, entonces, sí, este, el día que salieron, pues, rápido, a comprarlos al centro comercial, porque, pues, se acababan muy rápido, entonces, sí, pues, le compré el blanco, y le compré el negro, hombre, llegué bien emocionado a la casa, y, ya, a presumírselos a mi apá y a mi amá, entonces, mi apá no le pareció, no le pareció que haya comprado dos pares, le digo, que mi apá siempre es así, no le gusta, nada de estar a cero, hasta el tozo, ni nada, ¿no? y me dice, pero, ¿por qué dos pares? le dije, porque hay dos, apá, hay uno negro y uno blanco, pero, pues, yo ya te di para comprar uno, ¿cómo compraste el otro? no, pues, yo ahorré, le digo, de lo que me dan por la escuela, y lo que me dan el domingo, yo ahorré, pero, ¿cuál es, eh, la ansia de tener dos pares? apá, que uno es negro y otro es blanco, son diferentes, no, 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 a mí no me gusta que la gente así, presumida, pero no es para presumir, los blancos los usas de educación física, y los negros, pues, son para vestir, no, 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 este, ya que te acabes uno, buscas y compras el otro, y, me hizo que fuera, a devolver, me hizo que fuera a devolver los blancos, y fue yo con una lloradera, a devolverlos, pues, obviamente, como siempre, la mamá alcahueta, Gustavo, pero, ¿en qué te afecta? le decía mi papá, si él se los compró, no, vieja, pero es que no me gusta que, que, que se, que se estén criando así, que comprando cosas caras, pues, sí, pero él lo borró, era su dinero, pues, sí, pero yo ya le había dado para comprar unos, pero sí, pero unos son para educación física, y otros son para, para, para dominguear, existe que mi mamá lo convenció, entonces, ya luego me dijo, mi mamá, ve y cómprame, ya, ya lo convencí, no te voy a decir nada, pues, ahí voy en friega, y pacas que ya no había, porque, ellos se acababan bien rápido, entonces, toda la vida, fue mi némesis, me quedé, me quedé con esa, precisamente este, me quedé con esa gana, esas ganas, este es el que me compré, que me dijo, mi papá, cómpratelo, y este era, este es igualito, pero blanco, y este es el que me hizo que devolviera, y, ya cuando fui, ya no lo pude comprar, porque ya no había, entonces, este, pues, toda la vida me quedé con las ganas, hasta hace unos años, que volvió a salir, que volvió a salir, dije, no, así, haga la fila que haga, la cola que sea, me lo voy a comprar, porque ese tenis le tengo ganas desde 1989, y gracias a Dios, aquí lo tengo, este, aquí lo tengo, igual, pues, me volví a comprar el que, obviamente me acabé, el que tuve aquella vez, y volví a salir también el negro, y me lo volví a comprar, este es el Jordan 4, de, de 1989, 1989, entonces, este, le digo, cuando ya me di cuenta que, que, que empezaron a salir los retros, pues, dije, bueno, voy a empezar a coleccionarlos, dije yo, los malos, los malos, ya tenía varios zapatos, yo ahí guardados, viejitos, ¿no? Este, pero voy a empezar a, a coleccionarlos, dije yo, en, en, obviamente, el 1, me refiero a 1985, el 2, el 86, porque así por año, dije, pues, los 14 años que duró Michael Jordan, jugando en los Bulls, este, quiero tener los 14 zapatos oficiales, el, el par de casa, el par, y el par de, de, de gira, ya, si, si hay oportunidad, y llega a salir también el alternativo, pues, también, este, y nomás, dije, los oficiales, el tiempo que duró en los Bulls, y así, pues, poco a poquito, de repente, ahora va a salir el, 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 el Jordan 3, y de repente el 10, y de repente, y fui así, coleccionándolos, ya cuando ya los tuve, los, los, los 14 de casa, y los 14 de gira, este, pues, me fui buscando alternativos, ya fui ya coleccionando, agarrando, y de repente, cuando menos pensé, a mí ya tenía los 14 alternativos, entonces, ya tenía, realmente, los zapatos con los que jugó Michael Jordan, toda su carrera en los Bulls, pero empezaron a salir muchas, como es, todo es negocio, que los que usó en las olimpiadas, de colegial, que las que usó, que los que usó en el colegio, cuando fue a la universidad, del campeonato, como los que ganó el campeonato fulano, como los que fue a Italia, a algo, y todo, empezaron a salir muchísimas variedades, muchísimas variedades, del, es el mismo modelo, pero varían los colores, varían los colores, varían los materiales, y me fui coleccionando, coleccionando, y coleccionando, y coleccionando, a través ya de, yo creo que tengo, desde que empecé a comprar los retros, otra vez unos 10 años, y ya, ahorita ya llevo, 349 tengo, wow, puros retros, bueno, hablando de Jordan Retros, y, y de uno de sus compañeros, que era Scuddy Pippen, también tengo como unos 10 pares de él, y, unos modelos de, de Nike, que salieron en el 87, que se llaman, se llaman Air Max, Air Max, en uno, y Air Force, uno también, también tengo como unos 10 y 10, pero póngale que de Jordan, sean puros, con unos 300, y tengo ahora, ese zapato, que anda muy famoso, el tenis, del marido de Kim Kardashian, de Kanye West, los Jizzys, que son bien cómodos, están feos, están feos, pero son muy, muy cómodos, son muy cómodos, y nosotros que viajamos mucho, pues siempre los cargo, también tengo como unos, 20 o 30 pares de esos, pero ya, ya, ahora que de repente, hicimos mudanza, ya me preocupé, dije, no, son muchos, ya son muchos, ya le voy a parar, ya le voy a parar, y, pero también es una inversión, también hay mucha gente, que lo hace por negocio, porque, por ejemplo, este zapato, que sale, que sale a la venta, en 190 dólares, se lo compra, o lo quiere vender ahorita, y, y por lo barato, por lo bajito, te dan 500, 600 por él, y tengo, tengo unos modelos, que me, que valen 2 mil dólares, y a mí me costaron, 190, que es el precio que, el precio de, de retail, que le llaman el precio de, de venta oficial, pero como se acaban, inmediatamente, eh, da de cuenta que sale a la venta, el zapato, y no lo puedes ir a comprar, el zapato sale, a la venta, pero previamente, una semana antes, te metes a una rifa, y si sales, eh, sorteado, eh, te ganas el derecho, a comprarlo, si no, pues no, este, no puedes comprarlo, y de repente, vas a la tienda, y, y hay una colota, pero toda esa cola, está haciendo cola, para, esperar, después de que, la tienda venda, todos los que ya, la gente se ganó, si le sobran algunos, esa gente, que está haciendo cola, poder comprarlos, hay mucha gente, que los compra, para venderlos, nomás, revenderlos, revenderlos, ya en negocios, ya hay ahorita gente, que, que por medio, de las computadoras, tienen un software, que es un robot, y hace, hace ahí su transita, y, y agarra como de repente, 30, 40, 50 pares, para revenderlos, también se hizo negocio, pero realmente yo no, o sea, yo los compro, yo no los compro, jamás de reventa, jamás pago, más de 50 dólares, por un ten, que, que ya salió, me tiene que gustar mucho, y, y yo sí los uso, todos los, los compro, los uso, y los colecciono, y todo, este, hay gente que, nomás las compra, para coleccionarlos, y tenerlos ahí, hay gente, hay, hay un señor, que tuvo una colección, de Jordans, y siempre compraba, dos pares, uno para usar, y uno para guardar, uno para usar, y uno para guardar, y, 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 ¿qué hiciste con todos los que guardaste? Pagué, las carreras de universidad, de mis dos hijos, ok, porque hay tiendas, que te compran la colección, aquí en Las Vegas, y en Los Ángeles, hay tiendas, que te compran la colección, de los tenis, y, y, se la evaluaron, como 150 mil dólares, algo así, y, dice, gracias a mi colección, de Jordans, pude pagar las carreras, de mis dos hijos, qué buena onda, ha habido, digo, es una cultura, ahorita, más, se ha visto más, ¿no? Sí. Pero, ha habido también muchas tragedias, porque, antes, como era algo muy exclusivo, eh, la, la rifa, la hacían a la medianoche, y, la hacían los miércoles, tú, si te lo ganaste, ibas por tu par de zapatos a la medianoche, a la tienda, y había el gentío ahí, el colón, pero, había mucho delincuente, que estaba ahí cazando, y, y, asaltaron a un, a un niño, por robarle sus zapatos, y, y lo acuchillaron, por robarle los tenis que él había comprado, entonces, obviamente, hubo, hubo muchas quejas, contra, contra Nike, contra Jordan, una marca, entonces, cambiaron la, 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 la venta para los sábados, para los sábados, a la una de la tarde, entonces, si va, si va a salir un zapato, sale el sábado a la una de la tarde. Ok, tuvieron que cambiarlo. Sí, todo ese rollo, entonces, se hizo una cultura, porque, eh, pues, el deporte, pues, este, siempre, lo que está, este, palpante ahí, y siempre todos tenemos nuestro ídolo, obviamente, el mío es Michael Jordan, pues, es de mi época, sí, igual, si surgieron otros, o sea, la época de Shaquille O'Neal con sus tenis, este, de Kobe Bryant con sus tenis, ahora de LeBron James con sus tenis, y así, en otros deportes, de Cristiano Ronaldo, o sea, de todos, ¿no? bueno, yo soy afortunado de, de haber tenido la paciencia, y, y, y también me ayudó mucho, de repente, en muchas tiendas, que había un gerente, que era latino, y que me reconocía, y que me decía, oye, va a salir un Jordan fulano, y decía, este, sí, híjole, a ver, es que yo los sábados trabajo, entonces, no puedo recogerlo, porque es a la una de la tarde, y si no vas con tu identificación, y la persona que es, no te lo dan, y ella decía, no, no te preocupes, yo aquí te lo guardo, y ya cuando regresaba, yo ya he ido por él, y este también, muchos pares también, gracias a, a esos favores, también los tuve, pero realmente la mayoría, me los he ganado, las rifas, o estar picándole a la computadora, a la, porque, te los venden en línea, a las 7 de la mañana, estás picándole, picándole, pero ahí están los chinitos, con su robot, también ganándolos todos, y de repente, tiene suerte uno, y se los gana, y de repente, no hay suerte, y pues ni modo, y tu papá, que dice de esa colección ahora, nada, pues le digo, papá, se acuerda el teni, que me hizo regresar, ahí lo tengo, mire este es, y ahí suelta la risa, para qué querías dos, y ahí tenías uno, pues sí, pero uno era negro, otro era blanco, todavía yo, todavía sentido, y este, y ahora tengo más de 300, y ya son muchos, y este, pero pues gracias a Dios, digo, le digo, a mi esposa, digo, mujer, eh, ya te he dicho, que ese vicio, está barato, digo, porque, sale un zapato, cada mes, ¿no? son unos tenis, que no, malgaste el dinero, en, 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 en borracheras, o que de parrandas, o que todo el rollo, no, no, está bien, mejor sigue comprando tus tenis, dice, es más, yo voy por ellos, oye Chito, y, y tú no le has entrado a esta onda del botox, y del ácido hialurónico, para rejuvenecer, todavía no, todavía no, pero si le entrarías, este, cuando lo requiera, yo creo que sí, de, porque yo, lo único que he notado con mis fotos, son las ojeras, como esto de aquí, que está oscuro, esto que está oscuro, que he visto fotos anteriores, que, que, que obviamente no lo tenía, ¿verdad? Sí. Entonces, a raíz de la carrilla, los desvelos y todo, y luego de repente, como una manchita aquí, esta manchita, entonces, pero igual, o sea, cada que de repente tengo tiempo, acompaño a mi esposa, que hago un facial, o algo así. ok, si te cuidas. Sí, 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 claro, siempre me lavo la cara en la mañana, en la noche. Es que se te ve muy bonita. Y trato, muchas gracias, trato de, de que siempre esté, pues sana, que siempre esté sana, pero todavía, este, no he entrado al, al, al voto, a lo mejor ya hace falta, porque, pues dice, dice mi mujer que todo no se me nota muchas arrugas, pero. No, no se te nota. Pero cuando llegara, a, a requerirlo, sí, porque no, hay cosas, cosas sencillas, nada que, que me vaya a dejar la, la, la cara así, medio rara, ¿no? Irreconocible, ¿no? Gesticular. De repente yo, por ejemplo, a mí me dio parálisis facial, y de repente un ojo está un poco más pequeño, mucha gente dice, ay, ¿por qué está un ojo más pequeño que el otro? Es porque, este ojo, eh, por negligencia mía, no terminé el tratamiento, estaba, estaba chavalillo, y, y quedó como, si levanto las cejas, se baja este ojo, ahí se baja. Se nota poco. Entonces, no tiene mucha fuerza, digo, no, no, no me molesta mucho, ¿no? Pero, este, de repente, si me han dicho, doctor, no, yo creo que a lo mejor, si, si, si ponemos algo de botox, podemos a lo mejor encontrar la simetría, y, pero me ha dado miedito, y digo, y no me incomoda mucho, les digo, no, y aquí tengamos arrugadillo o algo, le digo, ya, ya entonces vengo ya, a, a buscar alguna opción de, de, de hacerme algo. No, tienes tu cara muy bien, fíjate, para tanto desvelo que ustedes tienen cuando trabajan, ah, qué bárbaro, ese, pero yo creo que, ahora has tenido las vacaciones más largas de tu vida, ¿no? Sí, las que nunca habíamos tenido, siempre, procuramos cada año, descansar, un mes, este, desde, como el veinte de, de diciembre al veinte de enero, no trabajamos, no trabajamos para nada, y, hombre, ahora, ahora ya, pues en la última fecha, fue el quince de marzo, cuando estuvimos en el vive latino, allá en el, en el, en el forzón en la Ciudad de México, quince de marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, ahora el quince de septiembre, van a ser seis meses, fíjate, medio año sin, sin, sin trabajar, nunca había pasado, para nadie, dijo Mario, ya me estoy haciendo amigo de mi esposa, imagínate. Oye, todos ustedes, yo no sé cómo han aguantado, todos los músicos, todos los músicos, que no sé cómo han aguantado. Yo, gracias a Dios, no sé, digo, no, es que, no quiero que suene como, ni falso, ni presuntuoso, ni nada, pero, gracias a Dios, tengo una relación tan bonita con mi esposa, tengo 27 años, 27 años casado, y somos bien compas, o sea, que bueno, así me acople, para todos lados anda, este, conmigo, cuando estoy aquí, y toda la onda, me sigue el rollo, de repente, fin de semana, mujer, no hay nada que hacer, y todo, vamos a comprar, este, unas cervecillas, y hacemos una botanita, y vemos una película, ahora, este, de repente, hemos estado aquí en la madrugada, y yo no duermo de noche, y ella, pues sí, entonces me bajo a ver la tele, y se desvela conmigo, se baja a ver la tele conmigo, y ahora estos días, este, estando aquí, pues, aunque hemos estado aquí, sin salir, ni nada, únicamente salimos al, al mandado, y a llenar la despensa, y todo el rollo, pues, no sé, no nos aburrimos, no nos platicamos, y, 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 yo no soy de los que me gusta andar en la parte mucho en la calle, yo siempre, siempre soy muy, muy hogareño, cuando salgo a Tijuana, siempre salgo nada más, pues, a visitar a mi papá, y a mis hermanos, siempre somos muy, sí, familiares, exacto, este, no perdonamos, por ejemplo, que la Navidad, siempre en la casa, mi mamá, este, el Año Nuevo, pues, cada quien da el abrazo, con las respectivas suegras, y todo, y nos reclutamos de repente ya todos ahí, en la casa ahí con mi papá, este, igual los días de las madres, todos tenemos muy, muy arraigado a todo eso, muy familiar, y este, y le digo, y mi esposa es mi cómplice en ese sentido, o sea, siempre, siempre me apoya, este, voy a trabajar, y ella me hace la maleta, y hace uniformes, y todo, y ella igual, ¿sabes qué? Hice una cita para hacerme un facial, y todo, porque, te hice una a ti también, o ella es la que me dice, para que te, 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 ahora con las luces, de repente, si salen manchitas, y ella de volada, y me dice, no, pues vamos, y todo el rollo, está súper bien, nos llevamos muy bien, digo, nos llevamos muy bien, qué bueno, fuimos muy acoplados, digo, yo le digo de cariño a Ampoya, y le digo, Ampoya, digo, o sea, nos seguimos llevando bien, como cuando éramos novios, de Morrillos, digo, que pasa algo, si estás, me estás haciendo brujería, ah, qué bueno, qué voy a andar yo con esas cosas, está bien, está bien hecho el jale, digo, está funcionando, digo, está bien, gracias a Dios, gracias a Dios, tengo una muy bonita familia, y este, tengo cuatro hijos, tres varones, y una niña, y este, luego ya tengo 27 años, de feliz matrimonio, y, y a tus hijos, no les ves futuro para la música, sí, el mayor, me gusta mucho la batería, y toca la batería, ah, ok, toca la batería, pero, pues no lo hace como, 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 este, como profesión, este, él es chef, ah, es encargado de la cocina de, de un restaurante, qué bien, entonces, eh, pero si llega aquí, se sienta en la batería, y ensaya, y toca, y toca muy bien, o sea, a pesar de que practica poco, toca bien, eh, obviamente le gusta mucho el rock, tipo maná, tipo caizanes, toda esa música, ok, y también lo norteño, pero, pero indiscutiblemente, no, lo fuerte es la cocina, porque llega aquí, nos prepara, no sé, unas hamburguesas del estilo de él, qué rico, mariscos, él inventa, sus, 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 sus recetillas, y, y no, muy, 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 muy buenas, qué rico, él, él está enfocado en, más, le digo, no, para qué le busca, ahí está, pero no, le dije, al ratito, que nos enfademos aquí, que si acabe esto, pues nos abrimos un restaurante, y en, riega, de volada, le dije, ya tenemos el cocinero, ya está todo, ya los demás, sí, los demás, este, el, el de en medio está estudiando, este, y el más chico igual, el más chico igual, este, están en la universidad, este, el de en medio va a la mitad de la carrera, el más chico va a empezarla, y, este, y la niña, pues acaba de entrar a la preparatoria, está chica, sí, y, este, pero pues aquí están, aquí están conmigo los, los cuatro, aquí no se, no, no se despegan, a pesar de que ya el mayor, ya, ya se casó, aquí está conmigo, aquí está conmigo, ya, no te echo abuelo todavía, ya, soy abuelo, ah, felicidades, gracias, tengo una nieta, acaba de cumplir un año, acaba de cumplir un año, y, este, no, pues yo creo, le digo, le digo a mi mujer, tampoco ya, yo creo que gracias a, Lara se llama, la bebé, gracias a Lara, le digo, esta, esta pandemia no la hemos sentido, porque, en cuanto amanece a las seis de la mañana, hace unos gritones, y ya está tocando, abe, abe, y, no, no, son los ojos de, de la familia, todos nos traen locos, es una chulada los nietos, sí, sí, de hecho, nació un mes antes de la primer nieta de Mario, también la hija de Carlos, es mayor un mes, claro, que, que, que la nieta de Mario, bueno, Mario ya tiene ahora otra nueva, sí, la hija del tapi, pero ahí vamos, digo, ahí vamos, digo, ya empezando, esta nueva, nueva etapa, que yo no entendía, te lo prometo, Claudia, yo no entendía, cuando nació mi hijo, aquel amor, mi papá y mi mamá, o sea, con él, o sea, que, yo no lo podía ni regañar, porque me echaba encima a mi papá, y todo, este, y lo cargaban para todas partes, de hecho, él les dice a mi papá y a mi mamá, bueno, mi mamá ya falleció hace 12 años, ¿no? Y este, pero igual, papá y mamá, papá y mamá, y este, pero ahora que fui, bueno, lo entendí, lo entendí, es un amor, sí, se siente muy diferente, ojalá, o sea, los que les llegue a tocar hacerlo, no van a dejar de mentir, totalmente, y este, y más porque vas viendo que va creciendo y de repente tiene gestos que ya, que sabes que ya vistes en tus hijos, se van pareciendo y, no, 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 es una chulada, es una etapa que, que la estamos disfrutando mucho, de verdad, aunque somos abuelos jóvenes, pero no, no, feliz de la vida, yo le dije a mi hijo, al mayor, este, ¿estás seguro que ya quieres ser papá? Porque pues él tiene 26 años, y me dice, sí, papá, y este, ya lo platiqué, dice, con mi nuera, y dice, yo no quiero ser un papá señor, yo no quiero ser un papá señor, yo quiero ser papá joven, así como usted, como mi papi Gustavo, se refirió a mi papá, este, que, están jóvenes y se llevan como amigos y toda la onda, y bueno, tiene esa gran ventaja, este, yo ahorita pienso que, a lo mejor me hubiera gustado ser papá grande, para disfrutar más de los niños, pero estoy disfrutando de los nietos, de los nietos, amigo, me va a cortar esto, cortamos y volvemos, adelante, vale, vale, vale,